Hola Marta, muy buen día. Te saluda Nico Yacoy de equipo acá en FM Concepto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos Marta un poco qué es lo que está pasando con la situación de... en general los profesionales de la salud en la provincia. Bueno, estamos sumamente preocupados y preocupadas porque estamos teniendo varios casos en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, donde los y las trabajadoras se infectan de coronavirus cuando aún no tenemos los hospitales abarrotados de pacientes, ni mucho menos. En realidad hay muy pocos pacientes internados con coronavirus y tenemos lugares... bueno, fue el Hospital Belgrano de San Martín la otra semana, el Hospital Gutiérrez de La Plata, tenemos situaciones en el Hospital Paro y Cien, en el Valestrín de La Matanza, van apareciendo en varios lugares, tuvimos que lamentar el fallecimiento del primer compañero que además formaba parte de la conducción local de nuestro gremio, allí en Cañuelas. Así que, por supuesto que la situación es compleja y no la podemos atribuir a una sola cuestión, pero nosotros estamos diciendo, primero seguimos reclamando que haya en todos los hospitales equipos de protección personal adecuados, suficientes para todo el personal y barbijos. Venimos haciendo un relevamiento porque hoy a la tarde tenemos reunión del Comité Provincial de Crisis y no está garantizado que en todos los lugares estos elementos estén para todos los y las trabajadoras. Y esto, Marta, es puntualmente una responsabilidad, bueno, en el caso de los hospitales provinciales, claramente la provincia de Buenos Aires o en general, ¿cómo hacemos ahí un deslinde de responsabilidades para saber a quién mirar? En los hospitales provinciales claramente la responsabilidad es de la provincia de Buenos Aires, particularmente del Ministerio de Salud, algo que nosotros venimos planteando hace varios días, varias semanas, sabemos que hubo dificultades, el mismo Ministro nos planteó la dificultad de que había poca oferta frente a tanta demanda a nivel mundial. Recién ahora se está distribuyendo esto que ha llegado de China, que todavía no lo están mis compañeros viendo en los hospitales. Ahí tenemos alguna dificultad aparentemente con barbijos. Barbijos es un tema en este momento muy, muy complejo. Así que va a ser uno de los planteos que vamos a llevar hoy al comité de crisis. Todo esto tiene que estar asegurado antes de que tengamos muchos pacientes. Y además porque los equipos de protección personal es algo para lo que se requiere capacitación, para ponérselo, para sacárselo, para descartarlo. Entonces necesitamos saber que todos los trabajadores y las trabajadoras tienen los elementos adecuados para cuidarse. Eso es por un lado. Por otro lado, deben funcionar en todos los hospitales y municipios los comités de crisis locales, que son los que van a abordar cómo se debe circular por un lugar, de qué manera entran los pacientes que pueden ser sospechosos, para que la cadena de contagios no se produzca entre el personal. Y no en todos los lugares están funcionando esos comités de crisis con participación de los trabajadores. Y después tenemos una situación negable que también lleva años y que es muy difícil de resolver, que es el pluriempleo de los y las profesionales de la salud, de los trabajadores en general, pero de los y las profesionales de la salud en su gran mayoría, porque hace años que cobramos salarios, están muy por debajo de lo que corresponde a la responsabilidad que está arrojando con nuestra tarea. Es más o menos, Marta, lo que en el docente o trabajador de la educación se conoce como docente taxi, es el mismo fenómeno en algún punto. Exactamente. Entonces nos sucede que el mismo compañero trabaja en el hospital público de la provincia, que ya hace una guardia en un hospital de Ciudad de Buenos Aires, y a lo mejor hace dos guardias en clínicas privadas. Sí, y en un geriátrico, suponete. Y en un geriátrico, en algunas situaciones. Entonces, digo, así como nosotros estamos tan firmes y tan fuertes reclamando el tema de equipos de protección personal y todas las medidas que hay que tomar para cuidar al personal, en realidad en lo privado, en las clínicas privadas, esto no está medianamente garantizado. Y allí tenemos una dificultad enorme de quien va de un lugar al otro trasladando el libro. Y esto, Marta, se solucionaba, bueno, se solucionaba, es muy simple, ¿no? Pero un principio de solución había, por ejemplo, en anclar el personal, al menos durante este tiempo, en un único establecimiento, en la medida que fuese posible. Sí, pero entonces hay que pagar salarios adecuados. Ah, por supuesto. Claro. Sí, y en realidad, para nosotros, un reclamo de muchísimos años era que el personal que trabaja en los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires tuviera dedicación full time, con salarios adecuados, y no tuviera que estar haciendo esto. Porque esto, más allá de la pandemia, ahora, esta situación de ir de un lugar al otro, que tiene un costo para la salud de los trabajadores y trabajadoras. Pero, claramente, y yo creo que es lógico, y nuestra audiencia debe estar escuchando la entrevista desde su lugar y racionalizando cuán peligroso es para él como paciente todo esto que describís. Exactamente. Y me parece bien que así sea. No sé. Marta. Sí, perdón, el otro reclamo que estamos haciendo es que se hagan testeos a todos los y las trabajadoras de la salud. Claro. Es algo que todavía no hemos logrado, porque esto nos va a dar un diagnóstico mejor de cómo estamos, porque puede que tengamos compañeros y compañeras asintomáticos. Hizo algo parecido a lo que se hizo en los controles el otro día en Constitución. Claro. Es posible que tengamos compañeros y compañeras asintomáticos que estén contagiando y no lo saben. Todo esto también es una situación nueva. Estamos aprendiendo todos los días cómo abordar esto. Pero bueno, desde nuestro rol de gremio lo que tenemos que hacer es reclamar por los derechos de los y las trabajadoras. Seguro. Marta, ¿y qué pasa con esto de los médicos cubanos? Por ejemplo, al final, ¿en qué quedó? Y lo que me interesa es, ¿por qué aceptarían lo que ustedes no? Bueno, ella armó como una discusión. Me interesa desde ese costado profesional, no desde el político. Sí, sí, con supuesto. Nosotros no tenemos ningún problema con profesionales de ninguna nacionalidad, digo, por empezar, para evitar toda cuestión xenófoba del tema. Cuando nosotros lo preguntamos en el Comité de Crisis en la otra semana, nos dijeron que no estaba previsto en la provincia de Buenos Aires que ingresaran médicos cubanos. Ahora, es cierto que lo que nosotros necesitamos es que ingresen profesionales que viven acá, porque lo que queremos al final de esto es que se fortalezca el sistema de salud. Claro. Entonces, si recibimos profesionales que vienen por un tiempo nada más, y después se dan el sistema de salud, que ya venía en una crisis profunda desde hace muchos años, va a quedar de nuevo desprovisto y probablemente muchísimo más bismado, porque no se nos escapa que vamos a perder compañeros y compañeras en esta situación. Entonces, lo que necesitamos es que la provincia ofrezca mejores salarios para que sea atractivo ingresar al sistema público de salud, y que esos profesionales que ingresen lo hagan en planta permanente, como interinos dentro de nuestra carrera, para fortalecer un sistema cuyos planteles están bismados. También lo saben quienes se atienden en los hospitales, que a veces la espera de dos o tres horas en un servicio significa que en lugar de haber tres profesionales, hay uno o dos o más. Totalmente, claro. Y tiene que ver con el tema salarial. Sí, sí, eso sí. Marta, hemos escuchado del gobierno o de organizaciones que están trabajando con el gobierno, nos ha pasado acá con el equipo Notas que hemos hecho, una, no sé si minimización del problema. Primero te dicen, bueno, estamos dentro de los márgenes de contagio mundiales, ¿no?, respecto de lo que es propiamente la población de los profesionales de la salud. Y segundo te dicen, y cuando uno empieza a hurgar acá, en realidad la mitad se, nos lo decían en una nota el otro día acá, ¿eh? La mitad se contagió porque vino de un viaje afuera, la otra mitad porque estuvo en contacto con un viaje, con alguien que vino de afuera. Es decir, como que no hubieran sido contagios en el frente de batalla. ¿Qué información tienen ustedes de eso? Sí, probablemente los primeros, en las primeras situaciones, digo, como pasa en la población, en las primeras situaciones hay una relación que tenían con algún viaje, pero claramente ya no, no hay antecedentes de viajes, en la mayor parte de quienes están apareciendo ahora afectados por el coronavirus, más bien hay transmisión local, y en eso tiene que ver esto que yo mencionaba del pluriempleo. Claro. Lo que nos alarma es que sigue creciendo el número, por eso yo mencionaba en los lugares donde está apareciendo. Y otra vez, si es cierto, hay que extremar las medidas de protección, otra vez, tenemos que tener los equipos que corresponden, tienen que funcionar los comités de crisis locales, hay que organizar de tal manera la entrada y salida de cada lugar para evitar en mayor parte que esto ocurra. Pero a esta altura ya no está relacionado con viajes en el exterior. Es mínimo eso. Perfecto. Y una última cosa por mi parte, Marta, que es la siguiente. Bueno, teóricamente estábamos como sociedad haciendo el esfuerzo de guardarnos y permanecer en cuarentena. Esto se lo preguntamos a todo con quien hablamos relacionado con el mundo de la salud. Eso era para ganar tiempo y preparar el sistema. Bueno, te escucho a vos y me preocupo, porque estamos efectivamente guardados, pero yo no sé si se está cambiando cualitativamente el sistema, que es para lo que nos habíamos dado como sociedad este momento que implica limitar derechos, etc. ¿Qué percepción tenés? ¿Se está cambiando cualitativamente? ¿Se están haciendo acciones concretas o no las suficientes? Sí, creo que la respuesta es que está cambiando en algún sentido. Todavía no es suficiente. Por eso nuestros reclamos son tan fuertes, porque entendemos que este es el tiempo que hay que aprovechar. Por eso yo arrancaba diciendo que no tenemos una gran cantidad de pacientes en nuestros hospitales. Es el tiempo que hay que aprovechar justamente para agotar al sistema de lo que necesita y todavía falta para que el sistema esté en condiciones adecuadas. Por eso llevamos nuestros reclamos a cada lugar. Y hoy en el Comité de Crisis Provincial, que también fue un reclamo nuestro y recién hoy va a ser la segunda reunión, vamos a ser muy fuertes con esto. Hay que aprovechar este tiempo justamente por eso que dice que hay un enorme sector de la población haciendo un esfuerzo para que ocurra esto y está saliendo bien en un punto. La medida que se ha tomado en general es buena, pero a eso hay que agregarle, dotar al sistema de salud de lo que necesita. Muchísimas gracias, Marta, por la conversación. No, gracias a ustedes por llamar, que tengan buen día. Igualmente, era Marta Márquez, que es presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires.